Son, en muchos casos, pequeñas reformas prácticas que pasan desapercibidas, pero que sirven de gran utilidad para la ciudad, pues la hacen accesible y mejoran la movilidad. Se trata de las obras de proximidad que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se encuentra realizando en diversos puntos de la localidad. En algunos casos, para adaptarse a la normativa, como sucede en los tramos del casco histórico donde encontramos aceras de apenas un metro de anchura. En varias calles se están llevando a cabo obras para ampliarlas hasta un metro ochenta. Una diferencia esencial para conseguir mejorar el tránsito de los peatones, ya sean personas mayores, gente en silla de ruedas o con carritos de bebé. Es muy importante que los vecinos puedan ir por las aceras y no por la calle. Estamos trabajando en varias zonas de municipios, porque en este caso estamos apostando por el casco antiguo, ese casco histórico que realmente hace falta de accesibilidad. Se ha trabajado para actuar en las vías en las que estas reformas impidan perder plazas de aparcamiento, pero por las características que ofrecen las calles tan estrechas del centro, en algunos casos es inevitable que suceda. En el nuevo centro de mayores, alcalde Manuel Mateo López, se están terminando también las obras para hacer más ancha la acera, lo que favorecerá el tránsito en este nuevo espacio al que acuden 550 usuarios. Y no todos los trabajos se ubican en el casco, pues el Parque de la Marina se ha beneficiado de esta iniciativa, al incorporar una rampa en varios tramos donde anteriormente había unas escaleras. Lleva dos semanas estrenada y aunque muchos no hubieran reparado en ella, ya está prestando servicio y mejorando las condiciones de las personas mayores que pasean por aquí y de los vecinos y las vecinas que ahora cuentan con mayor facilidad de acceder con el carro de la compra los días de mercadillo.